Por segundo día consecutivo se enfrentan choferes del transporte público con choferes que prestan su servicio a través de la plataforma Uber. Fue aproximadamente a las 10.30 horas de la mañana de este martes cuando una unidad Uber se disponía a recoger a unos turistas que se encontraban en un hotel ubicado por la avenida Playa Gaviotas. Los turistas solicitaron el servicio a través de la aplicación. Este hecho, al ser detectado por choferes de taxis, inmediatamente se pusieron al frente de la unidad y obstruyeron su paso. Al lugar arribaron decenas de choferes de taxis de ambas organizaciones con las que se cuenta en la ciudad y a su vez llegaron choferes de Uber, unos para impedir el paso del automóvil y otros para apoyar al chofer del auto. Otra vez hay el mismo incidente con los compañeros, pero aquí el detalle es que no procede, no hay argumentos, no hay validez en los requerimientos que ellos piden. Pues lo mismo que estamos ofreciendo servicios que la misma ciudadanía está solicitando, pues, porque sus tratos, sus cobros, su atención no es el que la gente quiere y el que la gente necesita. No, pues el problema es que están trabajando sin algún permiso de gobierno, pues, porque el permiso lo da el gobierno, no los agarran ellos, porque yo tengo 20 años y para piratear, pues yo mejor me siento con más derecho para piratear. ¿Por qué motivo lo detienen? ¿Qué estaba haciendo el hábitat? Pues yo creo que a lo mejor quería cargar algunos de aquí de los hoteles o algo, habiendo taxis de servicio, que son taxis que, pues, que sí están, que sí están derechos, que sí pagan impuestos, que pagan todos sus impuestos ante el gobierno y todo. En tanto, la autoridad de seguridad, al momento de llegar al lugar de los hechos, indicó que su intervención en ese conflicto era solamente para evitar altercados entre civiles. Yo, del conflicto, nosotros lo que podemos hacer, somos autoridad preventiva, andamos en la calle, prevenimos riñas, prevenimos incidentes entre particulares, es lo que podemos hacer, contener a los rijosos y que vuelan a un acuerdo nada más, es lo que hacemos nosotros. Son dos grupos antagónicos de un gremio que se dedican a lo mismo, entonces es muy posible que tienen que llegar a una solución, ¿ante quién? Ante la autoridad correspondiente. Los ánimos empezaron a caldear dos horas después. Fue necesaria la presencia de más elementos municipales para poder controlar la situación. Cuando se intentó sacar la unidad de la calle Bocamar por parte del chofer, los insultos y golpes dieron inicio, lamentablemente, aún y con la presencia de la autoridad. En ese momento, un diálogo era difícil. La razón y la prudencia no estaban presentes. Fue aproximadamente a la una de la tarde, cuando el chofer de Uber fue retirado del lugar con la custodia de elementos de seguridad y a bordo de una unidad de la policía municipal. Posteriormente, se dijo por parte del director de seguridad pública, Mario González, que la unidad sería trasladada a la pensión municipal por parte de un elemento de tránsito. Pero los taxistas se negaron y obstruyeron el paso exigiendo que una grúa llegara por la unidad. Antes de las dos de la tarde de este martes, llegó una grúa a petición de los taxistas y de esta manera proceder con la diligencia correspondiente. Imágenes y la edición de Carlos Castillo, Las Noticias TVP, Paloma Gutiérrez.